¡Ey, ey, ey! ¡Muy buenas a todos! Os voy a poner musiquita mientras vamos arrancando el juego, ¿vale? Que la disfrutéis porque serán solo unos segunditos, enseguida estamos aquí. Bueno, pues aquí estamos, en un directillo más, de Líberas Mars. Tenemos una zona entre manos, no sé si quiero bajarme un poquito el volumen, no lo voy a bajar, no. Porque se nos vienen cosas interesantes, se nos vienen cosas interesantes, ¿vale? Así que vamos a darle caña al tema, vamos a disfrutarlo muchísimo. Venga, tenemos el directo en marcha, todo está funcionando. Así que vamos a comenzar también nuestra grabación. Y muy buenas a todos, aquí Maverick y bienvenidos al canal. Bienvenidos a Líberas Mars. Aquí estamos, señores, en una situación complicada, ¿vale? El arca, el arca Lavos se destruyó. Encontramos por fin a nuestro padre. Encontramos a mucha gente. No estaba solo, había muchos humanos. Y ahora resulta que van a por nosotros. Vale, vale, no, no se puede, ya decía yo. Vamos. ¡Perfecto! ¡Muy bien, Kat! ¡Muy bien, Kat! Aquí estás. Venga, tenemos que ir avanzando. Hay que salir de Marte como sea. Esta gente es muy peligrosa. Vale, yo no me quiero tirar, ¿vale? Prefiero empezar así, a lo fácil. Katy, yo todos estos años solo he pensado en una cosa, en ti. Vale, nuestro padre nos está hablando. Solo pensaba en el horror que había cometido y en cómo no pude salvarte. En mi fracaso como padre. Tendría que haberte protegido. Hay muchas cosas que debería haber hecho mejor, pero perderte fue mi mayor error. ¡Buah! Pues me vas a perder de nuevo, tío. Vale. Hay que saltar. Vale, ¿dónde estamos? Eso sería para volver al de donde venimos. Desde aquí no creo yo. ¿Cómo podemos hacer esto, tío? ¡Todo amigo! ¿Me tengo que subir ahí? Bueno, yo entiendo que nuestro padre en realidad no nos quiere perder de nuevo, claro. No quiere que nos vayamos. Y a mí me parece muy bien que quiera quedarse toda esta gente aquí a vivir en Marte. Pero nosotros hemos venido... Vale. ¡Bien! 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 ¡Lo tenemos! Vale, siguiente paso. ¿Cómo va esto? ¡Bien! ¡No! ¡No! Parece que se vuelve a repetir. Y desde aquí... Hombre, podemos intentarlo. Es que si no sería como dar la vuelta entera otra vez, ¿no? ¡Venga, vamos! No, tío. Hay que... O metemos el turbo o nada, ¿sabes? ¡Vamos, Kat! Que tú puedes. Vale, a la próxima tenemos que esperar un poquito. Vamos a guardar el turno. Tenemos que saltar con... con el turbo. Ahí está. Ahora sí. Vale. Una vez llegados aquí, ¿qué? Buah, qué complicado esto, ¿no? Ahí no subimos ni de coña. Vale. Tenemos que saltar ahí al medio, ¿no? Ya lo estoy viendo. Vale. Ahora saltar ahí. Y de aquí... tenemos que empezar a subir por ahí, ¿no? Lo tenéis claro, ¿no? ¡Vamos, Kat! ¡Vamos, Kat! Por favor, quédate. Te prometo que lo haré mejor. ¡Fuck, macho! Esto es duro, ¿eh? Te protegeré y nada nos hará daño nunca más. ¿Oyes este mensaje? ¡Katy, respóndeme, por favor! Joder. Qué manera de sufrir, ¿no, tío? ¡Oh, my God! Lo que estoy viendo. ¡Oh, my God! Lo que estoy viendo. ¿Quieren que subamos por aquí? ¿En serio? ¿Con eso rotando? Vale, y saltemos hacia afuera. Vale. Vamos, Kat. Si no te espabilas, tía. ¡Buah, tío! Hay que ser rápidos, ¿eh? Vamos, Kat. ¡Bien, señores! Muy bien, lo tenemos. Vale, vale, vale. La siguiente fase... Creo que veo ya ahí una puerta. Menos mal, ¿eh? Porque esto ya me tenía... Me tenía ya el rojo vivo, ¿eh? Bueno, pues estamos... Estamos superando bastante bien. Aquí el tema. Estoy controlando también los parámetros, ¿vale? Porque hemos subido un poquito la calidad a la grabación. Tenemos el procesador trabajando al... Vamos a decir, al 50%, ¿no? Cuando nos movemos. Con una temperatura de 85-89 grados. Vale, ¿quién es aquí? ¡Rápido! ¡Deprisa, entra! Alex, cierra esta puerta. Intenta sabotear los propulsores del arca. Vale, un cifrado simétrico descuádruple normalito con una clave de 64 bits. Ningún problema. Vale, tenemos el arca frente a nosotros. Osita lunar. Vale, luego tenemos nuestra GPU con un 95% del rendimiento. 40-90 y una temperatura de 66 grados. Va bien, pero... Estoy escuchando al PC zumbar que no veas, ¿eh? Bueno, ¿qué? Señora, ¿cómo lo llevas, tío? ¡Ven a la puerta, osita lunar! Madre mía, tío. ¡Qué drama, ¿no, tío? Vale, esto no se abre. Es que no sé si hay algo que podamos hacer. Ah, vale, a la puerta, aquí. Cinemática con nuestro papi. No tienes que hacerlo. Este lugar, todo lo que hemos construido. No puedo volver a la Tierra. Me encerrarán para siempre. Nos volverán a separar. Kat, Sara, los colonos están en el puente. Osita lunar, por favor. Eres lo único que falta. Quédate. Por favor. Yo no sé lo que estará sintiendo Kat en este momento. Estoy dentro. He iniciado la secuencia y el lanzamiento. Arrancad los motores. Lo intentaré. ¡Katy, vamos! Lo siento, papá. Lo siento. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que ha sido tan breve. Iniciada secuencia lanzamiento automatizado. Sube al arca, rápido. Suban al arca, habita de inmediato. Despegue inmediato. Voy a por ti. Lo conseguiremos. aguanta ¿qué decís? ¿decís que se sube Kat? ¿que se baja? mira ahí la peña intentando sabotear ¿no? esa pata del arca para que no nos vayamos me pregunto si Kat dejará a Sara y se dará la vuelta vamos ¿Katy? rápido ¿Aila? espera una vez más ¿se repite como al principio del juego? nuestro padre no va a volver a a soportar ¿no? separarnos ¡oh! ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! ¡papá! venga tío ¡sube! ¡Sara! ¡echa una mano Sara! ¡por favor Sara! ¿qué va a pasar? nos ayudan alerta secuencia de lanzamiento iniciada despejen el perímetro de ignición ¡buah! han entrado por los pelos señores han entrado por los pelos iniciando protocolo de lanzamiento automatizado inicio de comprobaciones manuales Kat tú puedes ¿dónde está el el colega? ¿cómo se llamaba nuestro amigo? ¿Kyle? ¿dónde está Kyle, tío? venga señores tenemos que iniciar el despegue vale Sara informa iniciado la secuencia de lanzamiento desde la sala de control recibido procedo a las pruebas finales iniciando sello hermético ¡buah! ¡buah, tío! ¿pero cómo va esto, tío? vale ejecutando comprobación sellado comprobación composición del aire a ver, a ver que es que no veo nitrógeno 78 oxígeno 22 78 vale ejecutando comprobación todo en orden iniciando repliegue abductor venga no, 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 no ¿qué te ha pasado, tío? ¿os han fastidiado una pata o qué? Sara tuberías de venteo listo iniciando secuenciadora de lanzamiento automático controles de repliegue de brazo de acceso al orbitador activados iniciando unidades de... no me he enterado ¡buah! esto con el mando, tío es mucho más complicado que si fuera el ratón, ¿eh? ¡listo! controles de repliegue de oxígeno gasesos activos no sé dónde tenemos eso, ¿eh? ah, vale aquí vale 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 lo replegamos ahí está capuchón replegado aviso se recomienda cerrar viseras en este punto transfiriendo transfiriendo energía terrestre a interna terrestre no sería marciana, ¿eh? no es por nada con el fallo vale transferencia completada estamos con energía interna ahora inicia inicia la supresión de sonido iniciada iniciando propulsores helium-3 nivel óptimo propulsores listos vamos 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 a full señores despegamos despegamos nos vamos a la tierra de nuevo sí señor esperemos que no falle nada ahora what nos estamos llevando las dos arcas no habremos condenado a muerte a toda esta gente ¿no? que vivía en Marte o sea Kyle está en la otra ¿no? yo creo que sí pero vamos como hemos dicho muchas veces deseos y necesidades venga seguimos haciendo logros vale pues estamos in the space vamos a encender la luz me alegra oír tu voz y los colonos de armonía todo arreglado y solucionado bien te quiero Sadie y yo a ti ha sobrevivido perdóname Sara por todo no pasa nada Kat al final hiciste lo correcto es lo que importa ¿por qué viniste a por mí? no lo sé no si buscas a Isaac he aprobado su petición está al final del pasillo gracias ¿ya le has contado lo de Claire? no no voy a contárselo ahora pues suerte final del pasillo se refiere a este pasillo tenemos una revistita pastículo de Marsman número 8 celebración guión de Conrad Banser ilustraciones a Mirad Torkan el principio de una hermosa colección vale si todo esto está muy bien ¿no? pero aquí hay salida ah pues sí venga rotamos ¿qué es eso tío? Pangea este artilugio puede que sea la máquina más milagrosa que haya diseñado mi padre jamás dudo que en la tierra crean que algo así existe hasta que lo vean con sus propios ojos imprime imprime plantas ¿no? cosas orgánicas bueno vamos a ver la charla que tenemos con papá papayito asientos de primera fila para el milagro tardamos años en encontrar el biopolímero adecuado con el tiempo alguien lo descubrió ahora podemos crear naturaleza tendremos que imprimir mucho más si queremos salvar la tierra nada mal ¿no? pero bueno poco a poco es extraño acabo de recordar el día el día en que naciste probablemente no lo sepas pero aquel día casi os pierdo a ti y a tu madre ¿de verdad? sí cuando Lee se estaba dando a luz sufríamos una de las peores tormentas que recuerdo los apagones eran algo habitual y en esa ocasión y en esa ocasión el agua inutilizó los generadores del hospital digamos que la situación no era óptima precisamente naciste con el cordón umbilical enrollado al cuello y tu madre perdió la consciencia por la impresión por Dios sí yo estaba allí en un rincón veía como las enfermeras y los médicos corrían de un lado para otro intentando salvaros me sentí inútil completamente impotente ya sé por dónde va cuando lleguemos a la tierra me llevarán preso no estaremos juntos ya lo sabes Katy lo sé lo he intentado quería hacer lo posible por salvar a la humanidad daba igual lo que hagamos por mucho que lo intentemos jamás estaremos unidos luchamos entre nosotros aunque tengamos un enemigo o un objetivo común no nos ponemos de acuerdo para salir adelante empleamos discursos de odio y nos entregamos a la destrucción si tenemos hambre le robamos la comida al prójimo si tenemos hambre y destruimos su casa si la queremos para nosotros y lo hacemos una y otra vez nos lo hacemos como si el beneficio personal siempre triunfara sobre la unidad que intentamos salvar si acabamos destruyéndolo nosotros mismos que intentamos salvar en serio creía que hacía lo correcto pero entonces en fin quien dice que es lo correcto quien lo decide me alegra oír tu voz y los colonos de armonía yo todo arreglado y solucionado bien te quiero Inzadi y yo a ti oye pues detrás de él se ven inconscientes me atrevo a decir no creo que estén muertos aunque fuera posible saber que luchamos por el bien común ¿por qué sería necesario luchar por él? Dios mío ¿cómo eres tan fuerte? después de todo ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser buena? ¿crees que debemos hacer esto? espero que tengas razón supongo que con hacer esto se refiere a volver a la tierra a salvar la tierra la esperanza brota eterna en el pecho humano ¿qué? podemos ser mejores esa imagen ahí ha quedado bien ¿no? como encendiendo motores como si hasta ahí se llegara con los motores apagados vale y ahí dejan el motor de un lado encendido para corregir el rumbo la otra nave que va con ansia con todos los motores en marcha queriendo adelantar en el último momento bueno se veía un punto al final que entendemos que es la tierra control de misión aquí Sarah Baker comandante de la misión ópera la misión ha sido un éxito regresamos a la tierra tiempo estimado seis meses trece días y cuatro horas bueno pues nada pero con toda la tecnología avanzada que tenéis seis meses control de misión respondan por favor en nuestro tercer intento de contacto ¿hay alguien? hostia ¿será que se han muerto todos ya en la tierra? deliver as Mars nos has entregado Marte creado por Keoken Interactive director del juego Coen Dietman director general Paul Dietman seguramente hermanos ¿no? eso parece jefe de producción Guy Giano-Huelen jefe del proyecto Victoria Prodanova productor asociado Vincent Mann director de narrativa y cinemáticas Reynor vale bueno señores llegados aquí este es el final tenemos que dar algunas impresiones ¿no? ¿qué nos ha parecido este juego? bueno pues yo diría que hemos yo he disfrutado hemos disfrutado mucho en comparación a la primera parte de Liberace the Moon bueno ha sido menos sorpresivo evidentemente ¿no? ya sabíamos a lo que veníamos voy a hacer hincapié en que me ha gustado mucho que no hubiera armas igual que en la primera parte está bien de vez en cuando ¿no? jugar un juego en el que no existe no existe pegar tiros no existe matar a nadie ¿no? nosotros no hemos matado a nadie en ningún momento ha estado muy guay todo el tema espacial ¿no? movernos en gravedad cero a mí me ha gustado el entorno de Marte hombre podría haber estado un poquito más trabajado ¿no? entonces gráficos efectos visuales pues yo diría sobre 10 vamos a darle 7 y medio 7 y medio y 8 no está mal para el tipo de juego que es no estamos hablando de un triple A ¿qué cosas más a comentar? bueno diferencias con aquella primera parte ¿no? de Deliverance de Moon bueno pues aquí hemos tenido el tema de la escalada yo he leído críticas de hecho las leí antes de empezar a jugar ¿no? críticas a que se habían aventurado en Keokin Interactive a meterse en terrenos pantanosos cosas que no habían hecho en esa primera parte ¿no? implementar novedades en el juego que no habían logrado demasiado bien hombre yo si tengo que dar una nota vuelvo a decir lo mismo ¿no? entre un 7 y medio y un 8 creo que con la escalada han generado momentos momentos de tensión momentos chulos que no existieron en la primera parte por lo tanto hemos ganado hemos logrado que nos den algo que antes no había ¿no? por lo tanto eso ya de por sí es una victoria que se podría haber mejorado es que siempre todo se puede mejorar ¿no? que ganas siempre de criticar el trabajo de los demás de es que no es un 10 bueno pues será un 7 y medio o un 8 pero está bien más que aprobado más que bien ¿no? un 7 y medio es más que bien por lo tanto ¿qué decir? no nos podemos quejar esperemos que en esa tercera parte todo eso se mejore otro tema en el que se había había leído críticas pues era el tema de los otros personajes ¿no? en la primera parte de Liberas the Moon nuestra historia vamos solos todo el camino ¿vale? así que tampoco tenían experiencia a la hora de implementar otros personajes las relaciones entre ellos conversaciones el movimiento del cabello la ropa y sí de nuevo igual que con la escalada podríamos decir que ahí han cojeado un poco quizá un poco más incluso que en la escalada ¿no? han cojeado un 6 pero aún así yo estoy agradecido ¿me hubiera gustado más acaso un juego en el que hubiera estado solo toda la aventura? no yo diría que encontrar a nuestro padre yo quería encontrar a esos colonos quería encontrar a gente viva así que ¿qué menos? ¿no? que haya otros personajes que interactúen y señores que aunque las cosas no sean un 10 no significa que no haya que hacerlas no significa que fuera mejor sin ellas por lo tanto le damos un 6 pues un 6 no pasa nada aquí está Maverick Valero si queréis que juegue esa tercera entrega vuestra estaré encantado he disfrutado muchísimo de Liberas The Moon he disfrutado muchísimo de Liberas Mars y disfrutaré muchísimo de Liberas Earth en la Tierra porque estábamos volviendo y nadie contestaba tres llamadas y nadie ha contestado eso está claro que es una puerta abierta a que algo ha pasado en la Tierra parece que la humanidad si no se ha extinguido ¿no? pues han tenido problemas como ha venido sucediendo en todas las demás entregas y vamos a tener que llegar allí nosotros a solucionar todos esos problemas entonces nota media total para el juego un 7 le doy un 7 y me quedo súper satisfecho con un juego que ha combinado puzzles aventura ciencia ficción esa ingravidez esos momentos de puzzles de tener que abrir una puerta o cerrar la otra podrían haber jugado también un poquito más con el tema del oxígeno que yo en algún momento lo verbalicé de a ver si nos vamos a quedar con el oxígeno y tal hombre si te pierdes mucho no si pierdes mucho tiempo pues a lo mejor sí que nos hubiéramos quedado sin oxígeno pero ha habido momentos que hemos jugado con total calma y hemos llegado prácticamente al 50% de nuestra carga de oxígeno por lo tanto no había ningún inconveniente con el oxígeno ahí le podrían haber apretado un poquito más y hubieran conseguido también mayor sensación de survival de sensación de sobrevivir de supervivencia de juego de supervivencia nada más que decir nada más malo mi nota al final es un 7 espero como he dicho que lo hayáis disfrutado muchísimo yo lo he disfrutado muchísimo y a partir de aquí amigos vamos a bajar un poquito el volumen vengo arriba a partir de aquí pues eso yo estoy deseando que saquen esa tercera parte de Liberas Mars salió a la venta en marzo de este año perdón en marzo del 2023 claro que es que ya estamos en el 2024 así que sí yo espero la próxima entrega lo dicho suscribiros dejadnos un buen like compartid que todo eso ayuda muchísimo a la serie al canal a la marca a la producción que o quien interactiva que trabajen en la siguiente en el siguiente número evidentemente y llegados aquí vale continuar no sé qué pasaría si le damos a continuar no creo que haya finales alternativos pero podríamos intentar averiguarlo llegados aquí como siempre os digo mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras chao amigos hasta la próxima vale y de cara al directo pues bueno pues vamos a hacer una pruebesita ¿no? ¿qué pasa si le damos a continuar? volvemos sí desde nuestra última conversación ¿no? no creo que haya nada no creo que haya nada para interactuar y demás a ver nos hemos dejado algo vale no podemos avanzar tampoco acercarnos a la impresora vamos a ver no no podemos avanzar todo eso está ya está prediseñado papi que no te van a encerrar en la tierra hombre tan pesimista tú que no te van a encerrar no ves que no te van a encerrar que no habrá nadie que tendremos que ayudar si es que queda algún superviviente bueno señores pues yo creo que el directo también silenciamos el directo también se termina aquí espero que lo disfrutéis todos esos miembros del canal que vais a tener acceso anticipado a este vídeo final final de serie final de temporada de Liber Us lo dejo así con puntos suspensivos porque nunca se sabe lo que va a venir después de momento se cierra esta serie por supuesto y a seguir disfrutando el mundo de los videojuegos que tenemos muchas otras series activas como Cyberpunk 2077 Phantom Liberty tenemos Starfield evidentemente que en Starfield me da hasta miedo Starfield por lo grande que es hay mucha hay que darle mucha caña tenemos Seven Days to Die también con el Alpha 21 cualquier día igual de este 2024 nos sorprenden con un Alpha 22 así que hay que darle caña también y ya está y ya está dicho esto nos vemos mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos y directos con